Con el fin de combatir la enfermedad renal crónica en el país, autoridades de los Ministerios de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, Educación y de Defensa Nacional firmaron un acuerdo de intención. Esa fue la razón por la cual se unieron esfuerzos interinstitucionales a fin de que podamos tener acciones entre todos los guatemaltecos en el sentido de prevenir la enfermedad crónica de los riñones, llegando a los niños con mensajes clave que nos ayuden a hacer con mensajes muy sencillos cambios muy grandes en su vida. Con los trabajadores también a fin de que podamos hacer que los trabajadores protejan su salud mientras llevan a cabo sus tareas laborales y pues con el ejército quienes nos ayudarán a llevar estos esfuerzos a todos los rincones del país. Esta enfermedad está afectando tanto a adultos como niños, por ello es importante iniciar con un estilo de vida saludable desde el hogar. Estamos sembrando esa semilla como hablábamos, pero también la identificación temprana para que podamos identificar a estos pacientes en un momento oportuno y hacer que se enlentezca la enfermedad de alguna manera o prevenirla o detener su avance y también fortalecer los sitios de atención de los pacientes que ya llegan con una enfermedad renal avanzada. Hoy cerca de 11.000 pacientes son atendidos por la cartera de salud y el ICS. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.